Para simplificar, nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir de forma exacta entre un mismo número? A ver, ¿entre 2 se pueden? Sí, porque para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par. Y los dos cumplen, así que a los dos entre 2. 30 entre 2 es 15 y 78 entre 2 es 39. Ahora ya no se pueden entre 2, pero sí entre 3. 15 entre 3 es 5 y 39 entre 3 es 13. Si los dos se pudieron ahora, 5 y 13 ya no se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? Por eso, ahí termina.